A la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado, con quien he tenido la dicha de caminar en esta lucha por los derechos humanos. Sin duda es una gran aliada. Gracias por su apoyo presupuestal, el cual ha permitido fortalecer el desarrollo institucional, el cumplimiento de las peticiones laborales de las y los trabajadores de base de este organismo. Su respaldo me fortalece. Para usted mi respeto, mi compromiso y agradecimiento de seguir luchando por el respeto de las y los guerrerenses. A los titulares, mi reconocimiento, cariño y respeto, querida maestra Cecilia, de corazón, como siempre lo hemos dicho, es un gran cariño el que le tenemos porque ella se lo gana, nada más con su forma de ser. Es una mujer muy sensible, empática y que aparte con el diálogo y con la conciliación, ha logrado grandes acuerdos, que es lo que queremos. Y es a través del ejercicio precisamente de los derechos humanos que velamos y de todo este trabajo que se vela por el respeto a los derechos fundamentales de las y los guerrerenses, mismos que pues obviamente no pueden ser coartados, no pueden ser violentados bajo ninguna circunstancia. Al contrario, todas y todos tenemos una responsabilidad irrenunciable y un compromiso absoluto con garantizar su pleno acceso y su ejercicio. Por eso es muy importante este informe que hoy nos presenta, maestra, ya en otros espacios nos hemos pronunciado por convertir a Guerrero en un santuario para los derechos humanos, en un santuario para las mujeres y nuestro compromiso sigue hoy más fuerte, más firme que nunca desde el gobierno del Estado y es trabajar todos los días sin descanso hasta lograrlo. Obviamente que necesitamos de todas y de todos para lograrlo. A mí me da muchísimo gusto saludar y que hoy estén aquí diputadas, diputados, presidentas, presidentes municipales que nos acompañan desde los diferentes municipios, al gabinete estatal que hoy también está aquí presente, a los colectivos, a todos los presidentes de las comisiones de derechos humanos, a magistradas, magistrados, asociaciones civiles que hoy están aquí presentes. De verdad me da muchísimo gusto poder saludarles porque, repito, todas y todos tenemos una gran responsabilidad desde nuestras trincheras. Yo me quedo con esta frase de la maestra Cecilia que dice que la concepción actual de los derechos humanos es producto del avance de la sociedad y de la lucha emprendida por personas en lo individual y por grupos organizados que levantaron la voz y agrego también que la siguen levantando y que la vamos a seguir levantando para exigir el reconocimiento y el respeto de condiciones que les permitieran tener una vida digna. Es una gran frase que resume esta defensa de los derechos humanos que realizamos todas y todos. para ello pues nos propusimos desde el gobierno del Estado ser un gobierno de derechos y un gobierno de libertades sin represión ni persecución, con permanente y absoluta apertura al diálogo. Siempre decimos diálogo, diálogo y más diálogo. Eso es lo que debe de existir en un gobierno de puertas abiertas, en este gobierno de la cuarta transformación que debe tener como todos los gobiernos, desde los gobiernos municipales hasta el gobierno federal, todos debemos actuar con esta sensibilidad a las diferentes problemáticas sociales, sobre todo tener las y los gobernantes, pues esta parte de apertura, porque sólo de esta manera, escuchando, pues es como podemos resolver todos y cada uno de los problemas que se presentan en el Estado. Y en este ejercicio la verdad es que nos hemos acompañado en todo momento de la comisión, de todas las compañeras y los compañeros que muchas veces arriesgan hasta su integridad física, pero que ahí están siempre al pie del cañón. Yo quiero pedir un fuerte aplauso a todos los que integran esta comisión, que están por acá, todas las compañeras, compañeros. Mi reconocimiento absoluto a todos los trabajadores, trabajadoras, servidoras, servidores públicos que nos acompañan con absoluto respeto a su autonomía, porque yo siempre he dicho que respetamos absolutamente la autonomía, pero eso no quiere decir que no vamos a trabajar de la mano y que no vamos a trabajar en perfecta coordinación. También lo hemos hecho con un canal de comunicación siempre abierto, con una relación de respeto y colaboración que ha permitido lograr avances muy importantes en Guerrero. Yo por eso hago un reconocimiento muy grande a todo el trabajo que han realizado en estos dos años esta comisión y también, obviamente, el de su presidenta, destacando dos acciones que ha informado puntualmente en este segundo informe, presidenta, y que me parecen indispensables para el fortalecimiento de los derechos humanos. El primero es el gran trabajo interinstitucional que está realizando la comisión y que se materializa en todos estos diplomados, en talleres, en capacitaciones, están en las escuelas con los jóvenes, que eso es algo muy importante, todo el trabajo continuo que están realizando para mejorar los esfuerzos en materia de la defensa de los derechos humanos. Y el segundo gran avance, que en especial les reconozco, es la organización del primer Congreso de las Unidades de Género. Es un gran paso el que se dio porque fue un hecho inédito y que corrió con la participación de compañeras de los diferentes municipios, organizaciones también de la sociedad civil, por supuesto, dependencias de los diferentes del gobierno municipal, gobierno estatal y federal. Y como parte de esta agenda de perspectiva de género, su acompañamiento, por eso mi agradecimiento absoluto, el acompañamiento que le han brindado al protocolo violeta. También un protocolo, un modelo único en su género, el transporte violeta. Gracias por acompañarnos, por ser parte importante de este esfuerzo. Agradecemos, reconocemos todo el trabajo, maestra Cecilia, todo el trabajo que ha realizado todo el equipo, el consejo consultivo, las compañeras y los compañeros de las diferentes asociaciones civiles. Y yo reitero el compromiso del gobierno del Estado, así como nuestro respaldo, por supuesto, institucional para profundizar y fortalecer los trabajos en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Decirles que vamos a seguir trabajando de la mano. Como siempre les reitero, no están solas, no están solos. Y maestra, decirle como siempre lo hacemos, la comisión también, han de decir, necesita menos discursos y más recursos. Cuenten con todo el apoyo del gobierno del Estado para lograr esas acciones, porque todas las acciones, talleres, este trabajo de territorio, pues requiere también de todos estos recursos. Entonces, todo lo que en nuestras manos estén, de verdad, que cuenten con todo este apoyo, porque sabemos que es indispensable la parte presupuestal para el buen desarrollo de sus actividades. Se necesitan dos cosas, presupuesto y voluntad. ¿Voluntad? ¿Hay voluntad? Sí. Mucha voluntad. Yo veo mucho corazón, mucha voluntad, muchas servidoras y servidores públicos que son 100% de territorio, que están amando profundamente lo que hacen. El éxito, a veces, en lo que hacemos es amar precisamente lo que hacemos. Amar profundamente esta tierra que nos vio nacer. Amar también al prójimo, porque cuando decimos que el amor es el motor y la base de absolutamente todo lo bueno, esa es una realidad. Si nos mueve el amor, el amor a todo, el amor al prójimo, el amor a la tierra, el amor a nuestro trabajo, las cosas van a salir muy bien, no tienen por qué salir mal. Y yo aquí, en la Comisión de los Derechos Humanos, veo a muchos hombres y a muchas mujeres que aman profundamente a Guerrero. Por eso, mi reconocimiento para todas y para todos ustedes. Vamos a seguir fortaleciendo los trabajos en materia de protección y promoción de los derechos humanos. Vamos a seguir trabajando de la mano, acompañando su gestión en todo momento para construir un guerrero de justicia, un guerrero efectivamente de derechos y de libertades para todas y para todos. Y quiero felicitar, quiero felicitar a la presidenta, a los integrantes, por supuesto, del Consejo Consultivo, a las consejeras, a los consejeros, a todas las personas que trabajan de manera incansable, a nuestras compañeras y compañeros que vienen de las diferentes instituciones, también de derechos humanos, de los estados que hoy nos acompañan, de los diferentes estados. Decirles que Guerrero es su casa, como siempre, y que lo recibe con los brazos abiertos. Y pues, trabajan todos los días de manera incansable por el bienestar de sus pueblos, por el bienestar de nuestro pueblo. Muchas felicidades a todas, a todos, de verdad, mi reconocimiento absoluto para todas y para todos ustedes. Y que ustedes, juntas y juntos, vamos a seguir en la ruta de la transformación de Guerrero. Muchas gracias. Enhorabuena, presidenta. Muchas felicidades a todas, a todos. ¡Que viva Guerrero! Gracias.